Estamos en la 11 Sur y Circuito Juan Pablo, donde he percibido que ha mejorado circunstancialmente la iluminación, además que ha mejorado mucho el cruce de los peatones en general. Ahora con las nuevas luminarias podemos transitar más tranquilos. Las líneas y las cruces peatonales estaban desgastadas, no se notaban mucho. Ahora sí veo una ciudad más iluminada y más segura.